Como una emergencia sanitaria se ha denominado la problemática que se presenta en el barrio Las Mercedes, Parte Baja, en donde sus habitantes tomaron la decisión de realizar una marcha pacífica como protesta ante la falta de atención de las autoridades. El día 17 de junio del año 2019 yo me dirigí a la personería municipal donde había conocido la emergencia sanitaria que estábamos viviendo aquí en la calle 12A del barrio Las Mercedes, Parte Baja. Desde esa fecha, el día 2 de julio, la personería municipal notificó a la Secretaría de Vías e Infraestructura cuando tenía el cargo. La ingeniera Carmen Chona notificó el 3 de julio a Expo S.A., al gerente de Expo, y hasta el momento nunca nos han dado solución a esta emergencia sanitaria. La comunidad asegura que en repetidas oportunidades se ha hecho la solicitud a la autoridad local y la Expo, pero hasta el momento no se ha dado solución oportuna. El año pasado la alcaldía decía que era responsabilidad de Expo y que Expo decía que era responsabilidad de la alcaldía, pero nunca nos dieron una solución al tema. Está declarado el barrio como una emergencia sanitaria y estamos propicios a sufrir una tragedia sanitaria y aquí ninguno nos da razón. Sin embargo, la comunidad asegura que de no tener una pronta solución, se irían a las vías de hecho, puesto que hay viviendas que ya presentan algunas afectaciones ante la problemática que se presenta. Yo tengo un documento aquí donde la personería municipal le notificó a Expo, le notificó también a la Secretaría de Vías e Infraestructura y en su momento le notificó al alcalde encargado, Juan Pablo Vaca, y desde ese momento nosotros no hemos solucionado este problema. Como representante legal del barrio Las Mercedes y defensoras de los derechos y de los deberes de la comunidad, me dirijo por este medio de comunicación en nombre de toda la comunidad del barrio Las Mercedes que si la alcaldía municipal y Expo no nos da solución a esta problemática, nosotros vamos a tomar vías de hecho. ¿Cuáles son las vías de hecho? Vamos a parar la obra que está haciendo Expo en una de las calles de Olaya Herrera y vamos a cerrar la vía de la carretera que es una vía pública en voz de protesta para que nos den solución, porque nosotros tenemos más de ocho meses de estar viviendo esta emergencia sanitaria y ninguno nos da respuestas. En estos momentos tenemos familias que están afectadas con sus viviendas donde tienen agretamientos, donde tienen hundimiento de piso, donde tienen humedades. Asimismo se asegura que existe temor generalizado en los habitantes del sector, puesto que la no solución oportuna de la emergencia sanitaria podría generar una tragedia ante la vista gorda de las autoridades.